Hoy vamos a hacer un enlace con todo el esfuerzo, vamos a hacer un enlace hasta Panamá Imagínense, vamos a entrar ya a una etapa con grupos internacionales, cantantes internacionales Y nos vamos a enlazar, vamos a hacer todo el esfuerzo para hacer una excelente conexión con Panamá Así que quiero presentar ya a nuestro primer cantante internacional, El Ibis Así que vamos ahí, por favor Yo, 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 hay un tema que yo sé que a ustedes les gusta mucho Costa Rica Y hay un tema que le encanta al pastor Chino Artavia Y voy a complacer en esta hora para todo Costa Rica que se lo gocen en el nombre poderoso de Jesús Dice, ya no somos socios, se quebró la tacita, finish, se acabó el negocio Yo, El Ibis Me estás llamando para que, 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 y yo no quiero trance, no, no, no Yo, El Ibis Y tu negocio para mí, ya no es rentable, me causó mucho dolor, así que chute ahí dale Yo tengo un nuevo amigo, al que no puedo fallarle, él me levantó del piso cuando no podía pararme Lo que pasó, pasó, eso quedó en el pasado, con la sangre del cordero, he sido yo la mano El Señor en un sueño, a mí me lo decía, hijo no te afanes, que yo seré tu guía Mi misericordia son nuevas canarias, con susurros al oído te daré las melodías Melodías que se grabarán en la memoria, tú y yo, como siempre, el tubo de la historia Hoy somos socios, se quebró la tacita, finish, se acabó el negocio Pero dicen que me andas buscando, pues me quieres ofrecer Dinero, fama y mujer, como lo hiciste ayer, pero eso ya no puede ser Tus mentiras son las mismas en ocasiones, son tan obvias, que casualidad que todas quieren ser mis novias Borrador, quieres borrarme de la historia, pero ya partí ese chiche, formatieto a mi memoria Ya no como cuento, conozco al man de la historia, que murió por mi en la cruz, el que me tiene en victoria Cada vez que yo me caigo, le clamo a huesa a él, en medio de la prueba el perfecciona su poder Ya somos socios, se quebró la tacita, finish, se acabó el negocio Se acabó, se acabó, pero dicen que me andas buscando, pues me quieres ofrecer Dinero, fama y mujer, como lo hiciste ayer, pero eso ya no puede ser Bendiciones Costa Rica, seguimos gozando en este Revolution Fest Le doy gracias por haberme invitado a este Revolution Fest Para mí es una bendición, siempre añoré, siempre soñé estar en este Revolution Fest Y bueno, si así fue de esta forma, pues gloria al Señor Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien Y la misión no se detiene, así que avanzamos en este Revolution Me invitaron, voy a gozarme, me la voy a gozar, me voy a divertir Y espero que tú también desde tu casa, desde tu computador De donde estés, te goces en este gran, por cierto, virtual Revolution Fest Costa Rica, gracias, fue el primer país que me abrió sus puertas a nivel internacional Y a mi lindo ministerio, lo que el Señor nos ha regalado Así que sean bendecidos en esta tarde Yo no soy robot Solamente Dios Yo no soy robot Controla mi vida Yo no soy robot ¿Tú estás robot, tío, o qué? Yo no soy robot Apágame el control remoto Yo no estoy creyendo en hombre No hago lo que dice otro Robot Se cumplió la profecía No canto lo que yo quiero Sino lo que Dios me diga Robot Llego el hijo de Guanabetra Camino con mi Biblia No necesito metra Robot 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 Siga las indicaciones después del tono Paralírica suave, presiona el uno Paralírica tenue, presiona el dos Paralírica pesada del cielo, presiona el tres ¡Ay, presionaste el tres! Le escribo con la derecha Ya me cansé, no usa la zurda Trebolado, gestra y ahora le vengo con la curva ¡Ush! Que el pánico no cunda Le trae mi vida a Cristo Y en los cielos va a haber rumba ¡Que Libia está pegado! No te confundas El que está pega es el suyo Solo me meto en su zumba Soy uno más de los valientes He aceptado el reto Mis letras son compactas Diferentes a las del resto Aceite de papa Pa' reparar lo descompuesto Spirit, familia Mi combo ya está dispuesto Donde nadie quiere ir Es allá donde me meto Y aunque a veces coja golpes Quiero ver al rey contento Y aunque no sea perfecto Tengo un corazón dispuesto Solo me busco a ti Y sé que tú harás el resto Yo no soy robot Apágame el control remoto Yo no estoy creyendo en hombre No hago lo que dice otro Robot Se cumplió la profecía No canto lo que yo quiero Sino lo que Dios me diga Robot Llegó el hijo de Guanapetra Camino con mi Biblia No necesito metra Robot 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 Yo no soy robot Yo no soy robot Yo no soy robot Yo no soy robot Robot Y yo no soy robot Robot Bajaron el interruptor Dios apagó el control remoto Me libró de acuaduras, me estafó del alboroto De fiestas y parrandas, solo quedan las fotos Y un colchón que se hablara, diría por qué está roto El semáforo te arrojó, hay que ser prudente Yo espero en Jesús, a que me ponga la verde Muchos no esperan, se van con la amarilla Se meten en pescado, pero como lo maquillan Mil letras, yo no las compro en taquilla Si vieran los chichones que yo tengo en la rodilla Yo no soy robot, apágame el control remoto Yo no estoy creyendo en hombre, no hago lo que dice otro robot